hey qué tal mis cracks mi brother cómo están espero que muy bien realmente saben quién soy yo soy Ares y sean cada uno de ustedes bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les voy a mostrar un nuevo plugin que ha lanzado Arturia que la verdad es una maravilla es un plugin súper increíble me encanta realmente porque lo que se puede hacer con este plugin son cosas realmente brutalísimas así que sin más nada que decir vamos a pasar directamente a nuestro DAW en este caso ableton live para ver qué fue lo que hicimos y que podemos lograr con este con este plugin y fíjense porque lo tenemos se llama el acid b básicamente es una emulación de lo que sería el roland 303 un sintetizador súper brutalísimo un secuenciador de bajos que realmente es muy legendario ha sido utilizado un montón de veces en diferentes proyectos y canciones súper reconocidas a nivel mundial en toda la historia de la música realmente es un plugin que es una maravilla y en las secuencias que se pueden hacer los arpegios que se pueden hacer de bajos realmente son muy brutales por ejemplo es muy utilizado lo que sería el texto en él también lo que sería el house y diferentes tipos de subgéneros más underground en lo que sería la música electrónica pero no quiere decir que solamente sirva para abajo realmente puedes hacer muchísimas cosas con este sintetizador con este secuenciador con este 303 y la verdad es que no será realmente suena súper brutal y aparte las cosas que les han agregado los chicos de arturia es increíble entonces fíjense porque tenemos lo que sería el plugin realmente pues se ve bastante similar a lo que sería el hardware real y por creemos que sería una perilla de pitch tenemos el cautado tenemos la resonancia una envolvente de modulación tenemos el decay tenemos también lo que sería el acento de esta parte izquierda podemos elegir el tipo de onda que así como en el hardware original está aquí también se puede elegir entre onda tipo sierra y onda tipo cuadrada en esta parte de abajo tenemos lo que sería el octave que básicamente es para colocar el bajo pues básicamente generar otra otro tipo de onda ya sea cuadrada senoidal o de sierra pero octavas más abajo del sonido original como para darle un poco más de cuerpo vale este lado tenemos lo que sería el volumen de esa de esa onda añadida para la parte del cuerpo del bajo del sonido porque tenemos un poquito de vibrato tenemos la velocidad de ese vibrato y la cantidad de ese vibrato que queremos y por ese lado tenemos que sería el drive básicamente es la cantidad de saturación de distorsión que queremos agregarle a nuestro sonido por esa parte tenemos aquí lo que sería la lista de los tipos de distorsión que tenemos disponibles y porque tenemos que sea el drive width que básicamente es hacer una mezcla en paralelo entre la señal no distorsionada la señal original y la señal distorsionada pero aquí abajo tenemos lo que sería básicamente la parte del piano las notas de la lado izquierdo tenemos que sería el botón de hold básicamente es como para dejar que el sonido siga digamos como que no se frene por decir así sino que el sonido siga como una especie de legato y porque tenemos que sería la lista de los secuenciadores de hecho le damos clic aquí y nos aparece la parte de el secuenciador y del lado derecho tenemos también unos botoncitos que es para activar el secuenciador el arpegio también tenemos diferentes opciones ahí para poder habilitar y experimentar un poquito con eso entonces básicamente así sería la como la parte más parecida por decir así al hardware original pero si nos vamos aquí en la par y en la perilla de advance se nos despliega esta parte de aquí donde tenemos cinco categorías cinco módulos por decir así el primero es el el secuenciador que básicamente es para poder hacer ese tipo de arpegio de secuencias con este plugin que la verdad es súper genial y lo que me encanta esta parte de transmutación transmutation por decirlo de una mejor manera y esto lo que hace es como generar digamos como que secuencias aleatorias entonces de pronto si no tienes algo muy claro de pronto de que cuál es la secuencia que quieres en tu bajo pues básicamente con este generate podemos generar de forma aleatoria una secuencia y ahí digamos como que ir por ahora probando a ver si nos gusta uno si de pronto podemos modificar un poquito más etcétera etcétera también tenemos lo que sería la parte de la modulación que estos moduladores tú puedes arrastrarlo hacia cualquiera de estas perillas por ejemplo yo lo tengo arrastrado hacia el cauto para que aumente lo que sería el cauto de mi sonido y también lo disminuya también la modulación 2 se puede agregar por ejemplo ésta está linkeada aquí con lo que sería el envío de la envolvente también en la modulación 3 puedes agregarla y tenemos una bien un apartado un apartado de efectos en este caso tenemos aquí un compresor tenemos un chorús un tape un eco tipo tape o un delay tipo tape y también un estéreo pan que básicamente es para hacer el sonido un poco más amplio pero contamos con mucho más tipos de efectos de hecho vamos aquí desplegar a desplegar la lista y tenemos lo que sería river delay tenemos delay tipo tape también tenemos ping pong delay tenemos distorsionadores beatcrusher dentro de modulación tenemos el super unison que es muy brutal que lo trae el pigments el show usted metemos una emulación del churrus y un b el churrus 6 perdón el flanger tenemos una cantidad de efectos que la verdad suenan súper geniales y le agregan al sonido original agregan ciertas dinámicas bastante atractivas y básicamente eso sería como que el plugin de este lado siempre desplegamos esta flechita pues no aparece lo que sería el bass bass el ataque el count of el rango del co-to también el pitch tracking tenemos diferentes opciones hay también para para modificar y ver qué podemos lograr pero básicamente sería como todo el plugin y realmente pues ya el resto sería como que ustedes digamos como que juguete en un poco con estas opciones que se pongan ahí a experimentar para lograr cosas interesantes yo por ejemplo vamos a escuchar un poquito de lo que estuve haciendo estaba haciendo con especie un así tecno y por aquí este canal de aquí que dice acid beat básicamente es como que la secuencia del bajo principal vamos a escuchar un poco super genial le agregué también un kick stars pero si lo desactivamos una secuencia si bien tecno bien así tecno pero le agregué el kick star básicamente para que haga ese sidechain junto con el bombo entonces vamos a colocarlo en conjunto a ver qué tal se escucha se escucha super genial pero aquí tenemos otro sonido que también hice con el acid beat que es este sonido de aquí fíjense que a pesar de que es un secuenciador para bajos también se pueden crear otros sonidos totalmente diferentes en este caso creé un lead y también le agregué lo que sería el kick star que si lo desactivamos sonar de la siguiente manera vale pero le agregué ese kick star para que quede un poco en movimiento el sonido por aquí tenemos también lo que sería un arpegio que también tiene el kick star para darle un poco más de movimiento pero si lo desactivamos sonar de la siguiente manera ahí lo tenemos y lo activamos simplemente para que ese movimiento y también tenemos este efecto de boil up que hice también con el acid beat para que se den cuenta de que no solamente se puede crear bajo sino que también se pueden crear otro tipo de sonidos por ejemplo este aquí que hice con el acid beat también que es un sonido del boil up de sweep up por decir así lo tenemos que básicamente lo que hice fue elegir una onda tipo sierra y luego aquí en la perilla de advanced coloque una secuencia para que tuviera esa secuencia el tacatatán que tan tacatatán que tan y luego lo que sería la modulación la arrastré hacia el nuts del pitch para que el pitch cada vez que iniciara el sonido fuera subiendo poco a poco hasta llegar a esa parte de arriba y ahí creamos lo que sería un sonido lo que sería un build up también dio un poco de distorsión este tipo de distorsión tipo germanium al 100% y con digamos un dry width alrededor del 56% más o menos y con eso hice este sonido de build up vamos a escuchar todo en conjunto para ver qué tal suena esto porque realmente se escucha súper brutalísimo, vamos a analizarlo o a escucharlo un poquito ¡Suscríbete! 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 ¿Qué les parece este plugin a ustedes? déjenme saber ahí abajito en los comentarios si les ha gustado este plugin ¿qué les parece? y bueno simplemente quería mostrarle esto porque realmente creo que es un plugin súper súper genial realmente suena súper brutal mis cracks y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado un montón y si ese ha sido tu caso te recuerdo que puedes dejar tu like y también compartir este vídeo con todas las personas que puedan gustarle este tipo de contenido también te recuerdo suscribirte ahí abajito al canal y darle clic al icono de la campanita para que de esa manera YouTube siempre te esté avisando cada vez que yo suba un nuevo vídeo y no te pierdas absolutamente de nada también te recuerdo que ahí abajito en los comentarios me puedes dejar uno haciéndome saber si este vídeo te ha gustado también si este plugin te ha gustado quiero leerlos a todos y voy a estar pendiente de cada uno de ustedes y sin más nada que decirle yo me despido ya saben quién soy yo soy Ares desde Barranquilla, Colombia bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!